Y seguimos aquí en Alex Comunica cuando son las 7 y hay 41 minutos en directo, siempre, ¿para qué? Para atender también todas vuestras consultas en el chat, ya podéis hacer preguntas, recordad, nombre, apellido, fecha de nacimiento, la pregunta, cuanto más concreta mejor, todo en mayúsculas para que el maestro novabaronista también te pueda atender y te pueda contestar. Hoy con el maestro vamos a hablar de, atención, ritual de ganesa para la abundancia y la prosperidad. De hecho, el maestro está muy bien acompañado por una ganesa, me encantan las ganesas. Maestro, bienvenido. Espera que se ve ahí la ganesa bien. O Marta Sá, familia. O Marta Sá, bienvenido. Es un honor y un placer nuevamente hoy martes, como todos los martes, el poder estar con todos vosotros para llevar la fuerza del amor en estas transmisiones magnéticas que comienzan ya en cuanto la luz de mi alma se expande dentro de mí hacia afuera, hacia todos vosotros. Una gran transmisión magnética donde tenemos que, ante todo, desconectar de nuestro cuerpo mental, vamos a dejarnos fluir, de sentir y de abrir las puertas de nuestro corazón para recibir esta transmisión magnética que se va a hacer a lo largo de esta bendita conexión. Entonces, es un momento, como yo siempre digo, de dejarnos amar. De dejarnos amar para vivenciar este evento que tenemos organizado, que ya a partir de hoy comienza este ritual de ganesa. Yo he colocado aquí a mi ganesa, que es súper gigante, es casi como, bueno, como yo, ¿no? Pero casi es grande. No trabajo con figuras, lo quiero decir muy claramente, trabajo desde mi mago interno, pero sí que he mostrado a ganesa porque vamos a trabajar con la energía de ganesa en este bendito ritual. Ahora voy a explicar un poco. Este ritual, las personas que estén interesadas se tienen que poner en contacto conmigo, pero sí que hoy se va a llevar energía de transmisión magnética de ganesa, con el símbolo de ganesa. Quiero recordar que para hacer este tipo de rituales, lógicamente lo hago, puesto que, ya sabéis, lo he comentado muchas veces, que cuento con todas las maestrías de Reiki. Para trabajar con ganesa, como maestro de Karuna, que es un Reiki que pertenece a Buda, a todas las entidades energéticas de la, por así llamarle, religión o cultura hindú, para trabajar con ganesa, tenemos que tener la maestría en la iniciación sagrada, que afortunadamente tengo hace ya más de 20 años, que me iniciaron los tantos sistemas de Reiki, pero Karuna, que es el sistema de Reiki de la luz, del amor y de la compasión divina, lógicamente uno tiene que estar iniciado con maestría en este tipo de Reiki de Karuna para trabajar con ganesa. Se va a enviar el símbolo de ganesa. Lógicamente no puedo mostrar el símbolo, puesto que para eso habría que hacer una iniciación, para entregar el símbolo de ganesa. Pero ya desde mi rayo del corazón en este momento estoy enviando la onda y la transmisión magnética con el símbolo de ganesa, que es muy bonito, pero lógicamente tenemos que respetar los principios de la maestría en no revelar los símbolos a no ser que la persona se abra a recibir la iniciación. El sistema de Karuna es un Reiki muy de Buda, donde se llevan grandes y profundas sanaciones, se lleva la destrucción del mal, en este caso del ritual de ganesa, donde ya tengo por aquí los lazos, porque todas las personas que vayan entrando en los brazos de ganesa, aquí tiene el hacha, que es para la destrucción. Además, ganesa va con mi frecuencia, como hijo de Miguel y de Miriam, que yo soy destructor del mal y hacedor del bien. Aquí vamos a poner en el brazo este, donde lleva la flor de loto, vamos a ir poniendo los lazos de cada persona con su nombre, ¿vale? Si es para destruir algo del mal, lo pondremos aquí al lado donde está la mano del hacha. En fin, aquí se irán colocando todos los lazos de las personas que vayan entrando en este ritual. Este ritual, yo ya daré información a las personas que se pongan en contacto conmigo, porque es un ritual donde, atención, cualquier persona que en estos momentos, esto hay que prestar atención para ver si ustedes tienen algún tipo de adversidad, porque ganesa tiene dos poderes. La destrucción del mal, corta el mal, destraba los obstáculos y límites de los caminos, los límites, los obstáculos, la adversidad, a todos los escollos que son la causa de nuestros males que tengamos en nuestro camino de vida, en nuestro dharma, en nuestro camino de vida, por cualquier tipo de adversidad, ganesa va a destruir ese obstáculo. Y ganesa, la segunda energía es de llevar la gran abundancia, la riqueza, la fortuna. Ella se le trabaja con leche, con flores, muchas flores, y sobre todo hay que hacerle una ofrenda de muchas frutas variadas, le encantan las frutas. Todo eso se le va a ofrecer en el ritual. El ritual a partir de hoy ya queda abierto, porque yo ahora ya me dispongo, que lo tengo todo preparado para ya ofrendarla, con las flores, los chocolates, les gusta el chocolate. Le pondremos un vaso de leche también. Todo esto no es para que ustedes lo hagan, es para que ustedes sepan, las personas que quieran entrar, de qué manera va el ritual. La leche que se le ofrece a ganesa, cuando pasa un día o dos o tres, ella normalmente suele hacer yogur con la leche. Esa leche la vamos a utilizar de cuello para abajo para darnos un baño, donde le vamos a poner vainilla, le vamos a poner miel, y unas cositas más que yo diré a las personas que ya se pongan en contacto conmigo, que me den el permiso, si confían, para destrabar todos los obstáculos y adversidades que se presenten. Por ejemplo, personas que tengan envidia, que tengan maldiciones, que tengan una mala expectación, que tengan conjuros, que tengan cualquier tipo de energía oscura, en este ritual se va a destrabar y se va a cortar todo. Cualquier persona, chica, mujer, que le esté costando trabajo quedarse embarazada, con la fruta, con los pétalos de rosas, con la leche, es un ritual que trae mucha fertilidad, va a germinar muchas semillas de abundancia. Es un ritual también para las personas, para prepararlas, para que se puedan quedar, las chicas que les estén costando trabajo quedarse embarazadas, poder quedarse embarazadas. En la relación de amor, las personas que estén sufriendo, que tengan los caminos cerrados, tanto en la salud, como en el trabajo, como en la economía, como en el amor. Atención, porque Ganesa es muy fructífera y muy bondadosa para la riqueza material. ¿De acuerdo? Cualquier dificultad que se esté presentando en gestiones de banco, o que quieran un aumento de suerdo, o que quieran abrir, en vez de los caminos, abrir los senderos de gloria de rosas, lo vamos a trabajar con Ganesa. Ganesa, este ritual, lo voy a trabajar durante siete días, aunque hay veintiún días donde las frecuencias de la energía impura se irán depurando y liberando y desintegrando en los siete primeros días, y a partir de los siete días hasta los veintiún días, vamos a tener una elevación de energía, vamos a llevar una armonización y una apertura de caminos para que entre la abundancia y la riqueza. Cualquier tipo de dificultad en el amor de esa relación que se ha ido el chico, o se ha ido la chica, que usted quiere que vuelva, porque a lo mejor ha habido por medio un enemigo o una enemiga oculta donde a lo mejor ha podido hacer un conjuro para robarle, porque los ladrones existen a nivel energético, las personas envidiosas que quieren tomar posesión con lo que tienen los demás. Son personas miserables. Yo le digo personas zarrapastrosas, por así decirlo de alguna manera, ya que todos tenemos el poder del amor dentro de nosotros para poder vivenciar por nosotros mismos todo lo que tanto deseamos, merecemos y nos pertenecemos. En el amor cualquier tipo de adversidad, de cualquier ruptura que tengan en la pareja, vamos a solucionarle ese problema que tengan. Cualquier tipo de problema, de adversidad, de sufrimiento, lo vamos a cortar. Ganesa va a participar también aquí con una fluvia de energía muy, muy fuerte para abrir ventanas de oportunidades. Por ejemplo, personas que quieran comprar una casa y que tengan dificultades, personas que quieran emprender un negocio y tengan dificultades, personas que se estén presentando a elecciones o cosas de gobierno o cosas del sistema de ayuntamiento, de Junta de Andalucía, de Junta Política. O sea, todo lo que sea proyectos que se tengan, que están trabados, que no puede fluir la puerta abierta, vamos a abrir la puerta. Digamos, este ritual va a abrir la puerta a lo que uno realmente desea y quiere. Pero, lógicamente, tenemos que llevar la destrucción para destrabar, que es lo que hace Ganesa, tiene esa gran puerta de destrabar, romper, romper. Y, por supuesto, vamos a trabajar, porque esto lo tienen muy, muy, muy poquito, lo que veis aquí, vamos a trabajar con la entidad de Saibaba. Atención, aquí tengo a Saibaba, ¿vale? Y esto es el Bismuthi. El Bismuthi son unos polvos que materializaba Saibaba con sus manos. Eso lo sabe todo el mundo. De hecho, hay vídeos en YouTube donde se ve cómo Saibaba sale de sus manos el Bismuthi donde lo esparte, ¿vale? Vamos a poner el Bismuthi a Ganesa. El Bismuthi, para trabajar con este ritual, nos lo tenemos que poner aquí en la frente y después llevarlo a la boca. Porque limpia, sale y purifica y abre todos los canales para hacer la invocación de Ganesa con los 21 aspectos, ¿eh? Y también, aparte de Saibaba, que, digamos, él adoraba la energía de Ganesa, de hecho, ya se sabe también, Saibaba siempre iba de naranja, por eso yo hoy me he querido poner de naranja, porque le lleva a Ganesa en el ritual dos grandes velones que los voy a ritualizar con esencia muy poderosa y lleva a la izquierda un velón azul para cortar y abrir camino y a la derecha un velón naranja. El color naranja es una mezcla del amarillo y el rojo. Quiere decir que nos trae la pasión y la fuerza del amor con la energía del sol, del amanecer. Aquí en este ritual vamos a liberar la oscuridad que haya y vamos a llevar a cada uno de los que estén en este ritual el amanecer, un despertar en un ciclo nuevo de vida para poder atraer abundancia, fertilidad, riqueza y mucho amor. Cualquier tipo de problema de adversidad, vuelvo a repetir, para que tomen conciencia, en este ritual se va a destrabar. Tú que estás sufriendo mi niño, tú que estás sufriendo mi niña por ese amor que no vuelve o que desea volver, si es bien te lo vamos a dar. Ya sabéis que yo trabajo para la luz y el amor. No voy a forzar nada, pero sí que mi alma tiene la fuerza de poder transmutar todo lo que se ha podido dañar para ponértelo en tus manos. Esa persona que quieres que vuelva a tu lado, vamos a hacer lo posible. Que desea usted tener comunicación con él o con ella o tener un reencuentro para tener una conversación, perfecto. todo lo que ustedes me pidan desde el amor incondicional va a ser otorgado. Porque ya sabéis que los milagros mi alma siempre lo ha llevado, lo estoy llevando todos los días y es algo que se sabe también y sobre todo lo saben todas las personas que confían y se ponen en contacto conmigo. Estamos en un momento de ahorrar milagros y este ritual he querido contar con la energía de Ganesa. donde Ganesa con su hacha y mi alma con la espada de Excalibur vamos a destrabar y a cortar todo tipo de obstáculos y de adversidad para abrir senderos de gloria y de rosa y ventanas de oportunidades para que nuestros deseos se hagan realidad y poder nutrirnos de abundancia y prosperidad. Las personas que estén pasando carencia o desequilibrio este ritual va a desaparecer toda esa energía. vamos a elevar una energía bastante bastante fuerte en este ritual donde vamos a activar la merca y ejecutar porque los rituales hay que saber ejecutarlos y como hijos de Miguel y de Miriel como mago blanco vamos a hacer una gran ejecución para que todas las personas que tengan su lazo aquí con su nombre grabado cuando yo mi alma haga esto ahí ya quedan bajo influencia mágica para que toda la energía del poder del universo de madre tierra de los elementos y de Ganesa con Saibaba que va que va a interceder porque le vamos a hacer un homenaje y le vamos a elevar al gran espíritu todas estas frecuencias serán elevadas porque claro ahí en la ejecución es donde yo tengo que elevar todas las frecuencias al universo que se hace de forma o de manera magistral en mi silencio con unas invocaciones que hago y los elevamos a las manos del espíritu de nuestro yo multidimensional para que nuestra divinidad y nuestros ángeles personales lo puedan conectar en el aspecto conector es un momento de que usted tiene que pensar si quiere seguir como está o quiere mejorar y abrirse a un nuevo ciclo de vida donde comience activarse esa salud perfecta ese equilibrio perfecto esa alegría de vivir porque este ritual nos va a traer alegría de vivir nos va a traer paz nos va a traer libertad solución a cualquier tipo de adversidad o de problema vamos a abrir camino en abundancia para que se active los sistemas de riqueza y riqueza en todos los niveles y totalidad porque también es muy importante decir que este ritual nos va a traer también mucha riqueza espiritual ya que se ayudaba con el bismuti que lo materializó estaba con sus manos va a ser puesto en cada uno de los lazos que hay aquí en las personas que quieran entrar es un ritual que para entrar hay que tener confianza mucha confianza es por eso por lo que hoy yo he querido hacer este homenaje a Ganesa para presentar que las energías de Ganesa donde vuelvo a recordar se va a llevar a cada uno de ustedes el símbolo de Ganesa a su cuerpo etéreo donde va a ser anclado en su memoria celular ¿de acuerdo? las personas que entren en este ritual van a tener una pequeña conexión conmigo para yo coger sus datos ¿eh? su energía para ponerle su lazo y yo decirle cómo tiene que hacer el baño de leche que es lo que nos va a traer las vestiduras blancas nuevas nos va a traer sanación purificación y sobre todo sobre todo nos va a traer mucha ternura mucha pasión nos va a traer mucha dulzura mucha bondad la energía de la madre Ganesa que es la energía de la madre Sasti ¿eh? es una energía que ahora en estos momentos que está estamos recibiendo los cambios tan apoteósicos de la energía del nuevo tiempo es la energía de la madre no es la energía de la mujer como dice mentira aquí no hay ni mujer ni hombre porque ni el hombre tiene fuerza ni la mujer tiene fuerza eso para empezar quien tiene fuerza es el alma ¿eh? el alma el que trae la fuerza de llevar el poder cuando un alma está despierta porque para hacer estos rituales lo primero tenemos que estar iniciados en una maestría para poder trabajar bien y correctamente para que después se vean los efectos de beneficio en todos vosotros ¿eh? sí que vamos a invocar la energía no de la mujer sino la energía femenina es muy diferente la ayosequina la ayosequina la ayosequina la energía de la madre viene a mí ¿vale? vamos a trabajar con la energía femenina de Ganesa ella es como la madre devora corta y destruye cualquier cosa que le esté dañando a su hijo y después te lleva esa leche para para alimento ese alimento de abundancia de riqueza para que tenga gloria bendita y podamos vivir una vida de categoría sin miseria sin límite sin frontera sin obstáculos este ritual es un ritual para entregarse para tirarse al lago una vez que usted se tire al lago y decida entrar en este ritual ya no hay marcha atrás ya el efecto de la gravedad nos lleva a la abundancia para lavarnos sanarnos limpiarnos purificarnos y avanzar y comenzar a vivenciar un bendito y un nuevo y un bello amanecer con esto y un bizcocho mañana a las 8 no te oigo ahora sí no te oigo ahora me oyes ahora sí tú me estabas escuchando me estabas escuchando a mí o no te estaba escuchando atentamente y además estaba hipnotizado por esa ganesa que tienes al lado guapísima es guapísima mira me voy a poner más cerquita mira que guapa que sería bien ahí está la ganesa es sobre todo maestro para la prosperidad y la abundancia sí para pedirles sí bueno ganesa como he explicado tiene dos grandes energías primero ella es destructora ella destraba todos los obstáculos que hay en el camino ve el hacha que lleva aquí aquí corta corta toda la adversidad todos los obstáculos límites de frontera que haya en cualquier adversidad que se tenga en el nivel que sea y ella lleva la gran abundancia fertilidad y riqueza lleva mucha mucha abundancia y mucha prosperidad la verdad mira te voy a decir una cosa porque hay muchas personas que me están escuchando el último ritual de ganesa que hice hará aproximadamente unos nueve casi un año ya bueno yo te digo una cosa y hay muchas personas que me estarán escuchando posiblemente pues no sé si estarán trabajando o algunos estarán por ahí las personas que entraron en el último ritual de ganesa tú no te puedes ni imaginar los cambios tan 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 fructíferos y tan maravillosos que tuvieron independientemente que vivieron en este ritual una experiencia que no se puede decir con la palabra este ritual viene con mucha fuerza yo digo una cosa yo creo que ya ha llegado un momento en que ya si queremos vivenciar la abundancia que somos en esencia pura ya tenemos que dejar de preocuparnos vamos a poner un poquito cada uno de nuestra parte las personas que necesiten ayuda por favor que confíen yo si ofrezco un ritual es porque mis rituales tienen efecto y eso lo saben todas las personas que entran que su vida les cambia no intento de convencer a nadie simplemente como maestro doy la información que tengo que dar pero esto es ritual es muy poderoso para vivenciar un amanecer un ciclo de vida nuevo que venga lleno de abundancia y de prosperidad con muchas fortunas y sobre todo sobre todo cuando se lleve el símbolo de Ganesa es cuando se va a activar la suerte que en esencia sagrada somos todos porque todos tenemos esa suerte para poder avanzar siempre y cuando exista la confianza y el amor por eso yo siempre digo ábrete mi niño ábrete mi niña a recibir la magia de mi alma que mi alma está dispuesta a llevarte el gran cambio a llevarte esos milagros esos deseos cumplidos y sobre todo para que todas las personas puedan tener calidad de vida y se puede activar los sistemas financieros y también solucionar cualquier tipo de problema que haya bien en la salud en el trabajo en la economía y en el amor y sobre todo sobre todo lo que más me gusta y me impregna y me llena de vida este ritual nos va a traer mucha riqueza espiritual así que este ritual ya queda a partir de este momento abierto lo he lo he organizado de manera de que de no ponerlo difícil para que pueda entrar mucha gente ¿eh? ¿me explico o no? o sea ya la persona interesada cuando me llame yo ya le explicaré cómo va porque está asequible a cualquier persona que quiera entrar va a poder efectuar ese pequeño pago para yo poder hacer mi trabajo y llevarle ese cambio y bueno ya explicaré muchas cosas más pero será en privado pero sí que se tenía que dar información porque los maestros estamos para llevar la sabiduría del conocimiento y para llevar las informaciones de lo que es importante después ya cada uno en su libre albedrío decide lo que debe y tiene que hacer digno de respeto los que creen ya tienen el cambio por mi alma otorgado para dárselo y los que no creen en este momento yo les sigo les sigo amando inconmensurablemente igual pero ha llegado un momento que el que no crea o el que no confíe lo tiene lo tiene muy 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 jodido desgraciadamente espero que nos podamos abrir todos en esa confianza a recibir las grandes bendiciones que los maestros elegidos y enviados a la tierra estamos aquí para llevar la magia mi alma está aquí para llevar la magia para llevar las soluciones para llevar la alegría de vivir para llevar la resurrección y la vida para llevar la energía de la salvación siempre siempre haciendo justicia divina en amor de Dios siempre haciendo justicia divina gracias más 34 y el 608 53 83 10 ¿qué le estás haciendo a la ganesa? pues tengo aquí un perfume de amicle con esencia de jazmín de rosa y un poquito que le he puesto de amicle ¿nos ha duchado hoy la ganesa o qué? sí la está lavadita pero por eso la estoy perfumando porque está lavada a ver si tú te piensas que nosotros somos como aquellos que se ponen el día siguiente en vez de cambiar solo le dan la vuelta no nosotros somos curiosos una ganesa limpia ganesa limpia poderosa la ganesa tiene la energía mira pues mira es muy importante tener que señalar que para trabajar con la magia tenemos que la higiene es la parte de las bases más primordial todo tiene que estar en una alta vibración hay que limpiar hay que sanar antes hay que limpiar hay que prepararse yo para mis rituales para la ejecución siempre me hago mis limpiezas energéticas me pongo mi túnica para ejecutar me pongo mi perfume lo mismo que todo siempre lo tengo y siempre va a ser así porque los maguitos somos así de tenerlo todo muy sanado muy limpio muy purificado muy limpio para que haya esa energía viva de graciosidad si no yo no voy a trabajar con la energía de liberación baja para nada y sí que es muy importante el que sí eso sí además ya lo sabes tú que cuando ya sabes tú que cuando yo voy para allá para Barcelona me pongo ahí en la mesa todos los perfumes y nos rociamos los dos te pongo a ti y me pongo yo los dos porque me encanta además como me echas de menos o no mucho de menos maestro yo creo que a lo mejor el mes que viene ya puedo estar por allí no crees tú vale cuando no estás tú maestro me siento incompleto sí qué lástima más grande qué bien has quedado qué lástima para el mes que viene para el mes que viene que ya está un poquito todo más adaptado sí que nos vamos para allá para hacer programas maravillosos y nada como yo siempre digo no hay mal que por hoy no venga ahora estamos por aquí por online pero bueno mi contenido de sabiduría de energía de magia de información es lo mismo qué más da que te pero bueno es lo importante el contenido el contenido que llega con fuerza y con elevada vibración como siempre maestro tengo una pregunta por aquí Alberto González que nació el 30 de junio de 1980 dice cómo supero mi infancia terrorífica de abusos tuve una infancia con muchos abusos y no quiero albergar una pizca de odio quiero estar bien bueno esta pregunta es muy fuerte pero muy interesante importante lógicamente me tendrá que llamar porque ya sabéis que hacemos tratamientos bueno yo hablo por mí estoy haciendo trabajos energéticos de tratamientos de bioenergías donde descodificamos todas las partes de estructuras cristalinas que está almacenado en el subconsciente todos esos daños todo ese dolor todos esos asuntos kármicos todos esos conflictos internos todos esos miedos ocultos todo eso hay que hacer un trabajo que se hace con la persona es como una terapia que tiene varias conexiones conmigo donde vamos liberando todo ese tipo de estructuras cristalinas que ya no le pertenece yo estaré encantado de poder ayudarle que que se pongan en contacto conmigo porque lo vamos a dejar nuevo y vamos a liberar y cortar los ciclos de su pasado para vivenciar también ciclos de vida nueva pero también esta persona lo que hay que contarle mucho son herencias kármicas ancestrales que traen es por eso por lo que no le cuesta trabajo el tener buenas reconciliaciones con con sus relaciones tanto en amistades como compañeros de trabajo con familias para encontrar el amor lo va a tener muy difícil son muchos miedos y muchas muchas energías que no nos pertenecen donde a la o sea al ir descodificando los 12 cordones del ADN y liberando la energía del inconsciente de su subconsciente lógicamente tendrá un cambio maravilloso donde podrá comenzar a vivir una vida y una etapa de vida nueva donde va a ser el más feliz del mundo así que siempre estado estoy y estaré que me llame Lexis Hernández que es Piscis dice sufro mucho por amor maestro que puedo hacer ay mi querida Piscis los Piscis cuánto sufrimos en el amor bueno la verdad que ya a partir de este momento nunca jamás en la vida va a decir yo sufro en el amor porque nuestras células que tienen su consciente nos escuchan estamos imprimiendo esa afirmación que has decretado tu subconsciente que es una energía femenina pasiva y que es una impresora imprime esa información quiere decir que tienes que cambiar tu modelo de pensamiento y tu manera de sentir ¿eh? yo te voy a decir una cosa llámame por teléfono porque te voy a decir a un sitio que tienes que ir ¿eh? donde va a hacer una cosita muy importante pero esto tiene que ser en privado porque como del pasado hay muchas historias donde no hemos jugado bien con las energías y estamos dañados y sobre todo esas carencias que tienes emocionales eso es lo primero todo viene por tus carencias emocionales tienes que trabajar el amor propio y sobre todo sobre todo hay que cortar esa mala expectación kármica que traes arrastrando aquí el maestro te va a cortar eso llámame por teléfono solicítame una consulta que yo voy a hablar contigo porque la solución ya te está esperando ya depende de ti ya sabes llama al maestro Navabronis teléfono de contacto el que ves en pantalla el 608-5383-10 608-5383-10 con el prefijo 34 delante si lo contactáis desde fuera de España por aquí tenemos a Ronald Arrieta Liaga que dice hola maestro ¿cómo ves este año? yo nací el 31 de mayo de 1987 le sigo desde Lima Perú ¿cómo ves? ¿algún mensaje que te llegue para él? ¿cómo ves a Ronald? bueno Ronald bienvenido Marta Sá mira aquí me están marcando que poquito a poco se van a ir abriendo las puertas está en un momento que está sucediendo es como que tiene mucha curiosidad tiene una búsqueda y tiene mucha muchos alicientes de recibir cambios pero sí que me marcan que se va a ir sanando todas las frecuencias de relación familiar ¿eh? todo lo que sea relación puede ser de mujer de pareja de madre de familia se ve unión familiar pero lo que más me marca para ti es que los sistemas financieros se van a activar quiere decir que las malicias del pasado que te las veo marcadas es como que ya no van a tener posesión sobre ti es algo que se está liberando ¿eh? sí que te recuerdo que los sistemas financieros lo que es la riqueza material es lo que más te marca con la la sanación de del amor familiar ¿de acuerdo? sí que te veo cambios importantes ¿eh? pero para el año próximo para el año próximo sí que te veo una separación así te veo las cosas escúchame una cosa chiquitico mío vamos a ver coge cogete un domingo cogete un domingo tres hojas de laurel le pones tu perfume personal lo metes en el bocillo izquierdo y te va a una iglesia te metes por la izquierda y sales por la derecha antes de salir prende un velón o una luz de las máquinas que hay sí que tienes que con las tres hojas de laurel le pones un poquito de perfume personal la envuelves en un cline la metes en el bolsillo izquierdo eh entra a la puerta de una iglesia te giras para la parte izquierda rodeas la iglesia y sales por la derecha antes de salir de la iglesia tienes que prender una luz hazme esto y cuando me solicite una consulta te voy a decir una cosa en privado que sé que necesita ayuda y que te da vergüenza preguntarla por aquí si ya me entiendes ¿no? seguimos ahora por aquí tenemos a Ana Socas dice buenas tardes maestro nací el 26 de julio de 1978 Ana pregunta ¿cómo me va a ir en el amor? gracias ¿cómo me va ahí en el amor? bueno si no ha comenzado una relación hace poco de aquí a poco sí que le veo porque está ahora como en un vacío haciendo un vacío veo que ha dejado alguna relación del pasado a partir de ahora todo va a ir girando a tu favor en el amor y sí que veo me marca la carta de los amores múltiples quiere decir que va a tener como personas que van a presentarse que van a estar interesadas por ti aquí mira tú que no te engaño te marca la carta del tímido amor es una persona espiritual muy buena persona es tímido y se va a ir dando poco a poco y te veo que va a subir como las estrellas mira la carta de las estrellas yo te digo una cosa y te va a acordar de mí no te preocupes tú ámate mucho cuídate llénate de ti y abre las puertas de tu corazón porque en este momento te voy a cortar una hoja de laurel yo cambio tu vida y tu destino como el árbol cambia sus hojas ahí camino abierto en el amor ya verás te van a comer como mosca con los clavos de Jesucristo nuestro Señor eso eso que nos coman a todos un poquito eso a todos y a mí también quieres que te coman llama al maestro que me coma el tigre es lo mismo un poco de vidilla un poco de chispa claro que sí claro claro es que ya como no estás tan serio últimamente no te metes conmigo ni yo contigo muy serio muy serio ya desde que tienes novia desde que tienes novia ya ya estoy yo ya estoy yo en un segundo plano ya yo de segundo plato ya novia es lo primero el maestro no me va a dar ni ahí a la cola no tengo novia no tengo pareja sí pero hay algo tú lo sabes que hay algo por ahí es que mira a ti te pasa a ti te pasa lo siguiente que lo mismo que te llegan se van rápido las echas las expulsan seguimos teléfono del maestro cualquier cosa que necesites cualquier duda ahí tenéis su contacto directo el 608 53 83 10 608 53 83 10 precijo 34 se le llama desde fuera de España María del Carmen dice hola maestro soy capricornio ábreme los caminos en los estudios y en el amor si es posible estudios y amor lo quiere todo María del Carmen María del Carmen escúchame bien compañero de estudios mira María del Carmen María del Carmen escúchame bien lo que te voy a llevar de mi alma a tu alma esto es sagrado tres veces cada día la túnica de Dios me pongo esto va para ti tres veces cada día Dios me toma de la mano dame tu mano tres veces somos dioses tres veces somos personas yo cambiaré tu vida y tu destino como el árbol cambia sus hojas como Dios también yo soy seré como quiera ser su luz me ilumina ya su paz la tengo ya como también la fuerza de Dios vamos a ver voy a quitar estos lazos que ha sido un simulacro se llama María del Carmen ¿verdad Ale? sí se llama exactamente se llama espera te lo digo la tengo aquí María del Carmen sí María del Carmen mira como mi alma es bondad esto no estaba previsto pero siento que hay que ayudarle de manera incondicional María del Carmen me tienes que llamar o escribirme simplemente para darme la gracia no tienes que hacer más nada porque el primer lazo que te pongo con mi smoothie va a entrar al ritual de ganesa porque te voy a llevar una fuerza y una ayuda que no te vas a poder ni imaginar mira aquí está la primera que entra al ritual de ganesa esto es un gran regalazo ya está en el ritual de ganesa tu vida y tu mundo te va a ir cambiando día por día pero simplemente simplemente tu pago es simplemente agradecer con toda la fuerza de tu alma como yo desde mi alma te ofrezco esta ayuda especial de manera incondicional ahí lo tienes para ti maestro gracias por estar hoy en Alex comunica la semana que viene mucho más un beso cuídate mucho un beso y hasta el próximo martes amores míos cuídense que seamos todos felices y no olviden que cada mañana mirando al sol gritar que todo está tan maravilloso besito gracias maestro gracias